Yo quiero que me comprendas lo que ahora voy a decirte Aún espero que no entiendas que en mi intención se distingue Resulta que ya no me quiero, es lo que me gusta y es lo que digo Y yo mismo lo comprendo, pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¿Por qué? No sé, no sé, no sé, no sé No sé por qué realmente conmigo ya no me interesa, no me interesa, no me interesa No sé por qué realmente conmigo ya no me interesa, no me interesa, no me interesa No sé por qué realmente conmigo ya no me interesa Yo quiero que me comprendas lo que ahora voy a decirte Encuentro en su cariño, siéntate en el caso de No sé por qué realmente conmigo ya no me interesa, 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 no me interesa No sé por qué realmente conmigo ya no me interesa, ya no me interesa, ya no me interesa.